Y estamos aquí en la esquina, en una de las esquinas del Centro Comercial Ayacucho estamos esperando que llegue quien es el Secretario de Comercio Interior de la provincia Juan Marco Sabiano en lo que es esto de poner énfasis para que sea mejor el movimiento acá en el Centro Comercial Ayacucho y hablamos con él, con Sergio Nassi Muy buenos días Sergio Buen día Marcela y para toda la gente de la FM Retro y el Canal TV Más ¿Actividades? Sí, mucha autogestión, mucho trabajo de los propios comerciantes y de la gente acá de la comunidad del Centro Comercial Ayacucho Hoy, viernes 22 de octubre, durante toda la jornada 50 comercios ofrecen importantes descuentos, muy atrapantes hay banderas que dicen viernes super ahorro en todo el Centro Comercial Ayacucho el vecino, los que compran en noviembre volvemos a repetir el viernes super ahorro A la noche cerramos con banda de música, show musical, público gratuito en los bares de la zona y en diciembre, fecha especial, viernes 17 de diciembre vamos a hacer el viernes super ahorro pero también lo continuamos el sábado 18 de diciembre donde vamos a cerrar calle Ayacucho con dos bandas principales una tercera banda muy convocante escenario, luces la mejor gastronomía del Centro Comercial Ayacucho así que, bienvenidas y bienvenidos todos, los esperamos seguimos entrevistando aquí y como siempre, Lisandro Cava Torta presente aquí en Centro Comercial Ayacucho muy buenos días, Lisandro hola Marcela, ¿cómo están? vine hace 10, 15 días a este lugar y le dije a uno de los comerciantes que que iba a traer o me pedían que nunca había venido un secretario de comercio al lugar que querían charlar con ellos que querían poder, bueno, mostrarles sus reclamos y acá está, ahí lo traje Juan, cumplí la promesa y Juan Marco Oviano, secretario de Comercio de la provincia bárbaro, Lisandro para charlar un poco con los comerciantes y escucharlos, y también caminar un poco por el barrio muy bien, gracias, Lisandro muy buenos días, secretario de FM Retro y de TV Más acá del canal de Zona Sur bien, la presencia suya hoy aquí es para fomentar un avance en lo que es la parte del Centro Comercial Ayacucho sí, la verdad que, bueno, invitados por Lisandro conociéndonos con Sergio y con otros comerciantes y referentes de este paseo comercial tan pujante de la querida Zona Sur de Rosario vinimos para escuchar algunos planteos con el Centro Comercial Ayacucho ya trabajamos desde el año pasado hemos hecho aportes económicos para su fortalecimiento desarrollado campañas como Billetera Santa Fe como también lo que han sido las ventas por el Día de la Madre por el Día del Niño por el Día del Padre y trabajado también el año pasado con lo que fueron las ventas de fin de año, ¿no? que también acompañamos con sorteos y con las actividades que son las que mueven esta zona que es tan potente a nivel comercial y que, bueno, tanto queremos en la ciudad de Rosario bien bueno, es de esperar que tengan éxito en lo que se hable hoy y bienvenidos al Centro Comercial Ayacucho gracias gracias a ustedes ¡Gracias!